Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Y es que el pasado lunes, 11 de abril, se viralizó en redes un video de Gabo Cuevas, reportero de Venga la Alegría y ex participante de Survivor. Y es que el ex integrante de dicha reality, donde aparece haciendo comentarios misógenos y transfóbicos hacia su amiga transgénero, Karol, quien también era su roomie. Por otro lado, el video inicialmente se compartió en la cuenta de Twitter, La Comadrita, donde agregó la descripción, el ser de luz necesita luz. Acto seguido, Gabo compartió el video y agregó, pésimo desinformar, cómo se actúa cuando te quieren matar en tu propia casa, La Comadrita. Si gusta, te paso los videos completos. No mientas por mentir. Y a las pocas horas, Laurel Miranda añadió, Terrible Gabo Cuevas de Venga la Alegría. Ni aún enfrente lo peor de los escenarios, tendríamos por qué recurrir a insultos transfóbicos. Y es que al día siguiente, por medio de sus historias de Instagram, Gabo relató todo lo sucedido e incluso compartió el video en el cual menciona, no quería tomarme el tiempo de hacer esto. Pero viendo el contexto que varias personas le han dado, primero quiero disculparme con todas las personas que se sintieron ofendidas por cómo le hablé a Karol, que estuvo viviendo con nosotros por un año, y que finalmente tuvo que irse por los problemas que tuvo con Diana y por lo que descubrimos que estaba haciendo dentro de la casa. No soy transfóbico. Me arrepiento de la forma en la que recalqué que no era mujer. Ese día exploté por la mentira y las cochinadas que hizo. Ella me amenazó a mí y a Diana con subir videos de su intimidad y eso, se castiga con cárcel. Incluso en otro video compartido por él, se ve que le reclamó a Karol por hacerle brujería a su amiga y por quitarle el novio a su amiga. Cabe recalcar que ella le mencionó que a los 18 años la castraron y por eso le dio cáncer, lo cual se dice que es mentira. Posteriormente Gabo compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se disculpa con todas las mujeres trans. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota, express noticias, tu canal.